Respondí todas, 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 todas sus preguntas. Por eso es que este video está un poco largo. Hola, pues, hoy les traigo un nuevo video y es acerca de un preguntas y respuestas que hice en Facebook. Lo puse en Instagram y lo puse en Snapchat. Así que si no me siguen en mis redes sociales, se los voy a dejar aquí abajo para que me sigan. Aquí ya hice una página en Facebook, así que estén al pendiente y denle like a la página. Aquí les voy a dejar abajo el link. Y podemos estar más en contacto ustedes y yo. Vamos a empezar con las preguntas de Instagram. Dos personas me preguntaron que si había tenido una experiencia paranormal. No, creo que no. Se me hace que eran más como cuentos de niñita así de chiquita de que en la casa de mi abuelita escuché que las cucharas se caían y los sartenes y que me hacían shh y así un montón de cosas. Pero realmente que yo había vivido una experiencia, no. ¿Qué youtuber te inspira? Bueno, me inspiro de demasiados youtubers que han durado mucho tiempo en la plataforma, que se han esforzado tanto, que día con día como que tratan de mejorar todo su material. Hay una youtuber española que la voy a poner aquí, que realmente me inspiran así sus videos. Se me hacen súper lindos, súper bonitos. Y aparte como que su mood y la forma de editar, la verdad, la verdad, la verdad me encanta. ¿Con qué youtuber cambiaría de cuerpo por un día? Sería con Luisito Comunica. No sé, o sea, pero viajando, ¿no? Aquí en mi equipo ni nada. O sea, que esté allá por Tailandia, por no sé dónde. Me encantaría. ¿Qué tan difícil fue para ti decidirte a hacer videos? No fue tan difícil el hecho de, como que, de decidirme a hacer los videos. Sino más bien fue como que pereza, como que, como decidia de sí y no, pero pues siempre quise. ¿Podría Dios ser un algoritmo binario y fractal que se autorreplicara y el universo entonces, una matriz genética, resultado de la tensión existencial creada por el deseo de autoconciencia? Sí, y en todo caso, vivimos en una simulación perfecta en donde todo tiene explicación matemática. ¿Regresarías a Torreón? Me hicieron varias preguntas acerca de esto y la verdad es que no, no regresaría a Torreón. Y tampoco pienso quedarme a vivir aquí en Mazatlán. Realmente yo quisiera irme a otro país, a otra ciudad, así. Claro que sí regresaría a, o sea, a visitar a mi familia y todo, pero no regresaría a vivir. ¿Cómo te llevas con Marlene? Ok, estos videos explican mi relación con mi hermana. Marlene, te estoy viendo desde aquí y te me pegas en la cara. Y sí, bueno, ya vieron los videos. Realmente casi no nos vemos porque ella está en el trabajo, yo en la escuela y cuando está en fin de semana ella está con sus amigos, yo con mi novio y todo. Pero cuando estamos juntas, cuando platicamos, cuando una de las dos no está de malas, nos llevamos súper bien. Y a pesar de que, o sea, nos ven y dicen que somos muy distintas, realmente al estar juntas somos una misma. ¿Cuánto gastaste en tu video de la Isla de la Piedra? Ni siquiera fue Isla de la Piedra, Paniagua. Fue la Isla del Medio. ¿Y cuánto gasté? Realmente solo gasté mis $250 para el kayak porque nos cobraron $1,000 por los dos kayaks, entonces éramos cuatro. ¿Qué estudias? Ok, varias personas me preguntaron que qué estudiaba y estudio Mercadotecnia. ¿A qué te quieres dedicar de grande? Son proyectos secretos. Quiero tener mis propias empresas, mis propios proyectos, no quiero que nadie me mande, alguien me pone. Bueno, contesté esta pregunta por tu video. ¿Qué piensas de mí? No te fresedad. No soy fresa. Él es el mejor amigo de mi hermana de Torreón y pues él me conoce desde que soy una pequeña, bonita, infante. Es súper buena onda, súper gracioso. O sea, Pepe le dices hola y te saca 20 chistes de ese hola, así que... ¿Qué marcó tu 2017? Sin duda, el 2017 marcó una nueva etapa, tanto en mi relación, porque era mi primer novio y porque estoy súper, súper enamorada, súper feliz, súper top con ese asunto. Y también porque conocí a nuevos amigos de la universidad. Llegaron nuevas personas, súper lindas, súper amables, súper agradables y que realmente están en mi corazoncito. ¿No extrañas Torreón? Ok, sí, la verdad sí extraño Torreón. Cada vez se fue haciendo menos, menos. Pero claro que sigo extrañando a mis amigos de la cuadra, a mis tías, a mis primos, a mis abuelitas, a todos. En serio, los extraño mucho y extraño demasiado la comida. O sea, la comida es... Uf, o sea, yo, la neta, es lo que más extraño. No se me sientan amigos, familia, etc. Pero yo extraño demasiado la comida. Los taquitos así, los tamalitos, los tamales, los hot dogs, las hamburguesas en cada esquina, los elotes. Ahora sí, vamos con las preguntas de Facebook, que esas sí se la volaron, o sea, me pasaron con tantas preguntas. ¿Lo que más amas? Bueno, lo que más amo es estar con mis amigos, con mi familia, disfrutar el tiempo con mi mamá, porque vemos series, comemos y comemos y comemos. Amo y disfruto todo el tiempo que paso con los seres queridos, con mi novio, con la familia de mi novio, con sus amigos, con mis amigos. ¿Qué te inspiró para hacer tus videos? Inspiración siempre tuve en hacer videos, en meditarlos desde hace mucho tiempo. Pero lo que me, como que el empujón de hacer videos fue que estaba en vacaciones, mis amigos siempre se iban. Mi novio empezó a trabajar, entonces casi no nos veíamos tanto entre semana y pues tampoco podía estar tanto en el celular. Y era como que yo siempre estaba de, hola, 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 contesté. Entonces dije, bueno, ¿qué haré para matar todo ese tiempo de sobra? Y pues fue a hacer videos. ¿Por qué tu novio se parece a Juanpa Zurita? Te amo. Pues porque los mozos están muy guapos. Mami no veo. ¿Qué tan cierto es que el Morty malvado es el Morty original del Rick original y que Rick abandonó a ese Morty porque pensó que estaba muerto? Pero es probable que Morty no esté muerto y sea el Morty malvado y nuevo presidente de la ciudad de los Ricks. Pienso que Rick y Morty son graciosos. ¿Cómo instalar el microgram en su última versión? Bueno, aquí abajo les voy a dejar unos links en los cuales los pueden descargar. Súper fácil, sin virus y lo mejor es que es gratis. ¿Pri, pan o movimiento naranja? Pues es obvio. ¿Debería ir enamorándonos? ¿El programa favorito de la televisión mexicana a Encontrar el Amor? Yo digo que sí, amigo, debería de seguir porque te está tardando y ya va a ser 14 de febrero. ¿Te consideras cruel o ángel cruel? Ángel cruel, youtuber favorito y el que menos te gusta. Ok, el youtuber favorito que tengo aquí ahorita mismo son varios, fíjense. Tienes Jam, que es de Madrid, que creo que ahorita vive en otro lado, bueno, no sé, la verdad. A Rock the Corner, que son otras españolas, creo que sí, sí, allá de por España. A Carrie Beauty, que se me hace súper tierna. La verdad, me encanta su edición, su estilo, es súper cool. Y luego las calles de Madrid están súper bonitas, de España. ¿Te extrañas? Claro que te extraño, preciosura. Thaís era mi mejor amiga allá en la Torreón. Te mando un beso, un abrazo y espero pronto vernos comer como siempre, como gordos que comíamos, tacos bonitas, tostitos. ¿Por qué el cielo es azul? Bueno, el cielo es azul porque el reflejo del mar se refleja hacia arriba y así nace el cielo azul. Así que ahí está tu cielo azul, ¿me entienden? ¿Cuál canción es tu favorita? Bueno, realmente tengo demasiadas canciones favoritas de... Porque les digo que soy muy así fugaz, o sea, un día me gusta, un día ya no... Pues ahorita mi favorita es... Ahora me llama, diciendo que le hago falta en su cama, sabiendo que esto conmigo no... ¿Cuál es tu capítulo favorito de La Rosa de Guadalupe? Yo no veo eso, ¿ok? No soy fresa. ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? ¡Negro! ¡Negro! ¿Por qué el cuí es bien chido? No sé, fíjense que tiene así como que un feeling súper... ¡Ey, qué onda, qué onda! Súper amable, así súper buena onda. ¿Por qué ya no me quieres? ¡Ay, Andrea! Claro que te quiero, te extraño, te mando un saludo desde México. Ella es mi amiga Chilanda. ¿Por qué no tengo un cuyo? Estás en lo incorrecto. ¡Ya tengo un cuyo! ¿Crees que gane la presidencia municipal a candidato del Movimiento Ciudadano Patia Zagorta? Bueno, realmente cuando lo leí yo fue una pregunta muy insignificante. Y al momento de ver su comentario que dice, uff, esas sí son presidentas, fue como que... Bueno, esa es una larga historia, no sé siquiera la versión extendida. Vean el tag del novio aquí en la esquina. ¿Cuándo te vas a casar con él? Bueno, pues realmente tengo ya las fechas preparadas. Él no lo sabe, aún no tengo todo preparado, así que esperen su invitación. Perdón. ¿Es cierto que tienes una amiga monja? Sí, vive en Guadalajara y tiene un gato que se llama Capullo. ¿A qué te huele el sopero? Hoy me huele bien porque no fui al gimnasio. ¿En qué época te hubiera gustado vivir? Realmente me hubiera gustado como que en los 70s y 80s, la ropa, por el feeling de que esas salidas así con las maldiciadas y los carros así, los cines, los autocines y así súper vaselinas, súper grace. Que ya sé, mi novio me dijo, amor, me haces como la película y se rió de mí. ¿Por qué aún no haces una colaboración con Monsebony? Esperen pronto una colaboración con Monsebony, o sea, mi cuñadita. Vamos a hacer un video de ¿Por qué no has venido a Torreón? Bueno, esta es una gran pregunta y la verdad es que no he ido a Torreón gracias al Cui. No, mentira. Les mando saludos a mis bebés que somos más guapos del mundo, Luis Mateo y Santiago. Claro que sí, le mando un saludo a mis sobrinos. A Santiago ni siquiera lo conozco, pero ya voy a ir a conocer a mi sobrino. ¿Por qué ya no haces teatro? Esa es una pregunta muy triste porque realmente me encanta el teatro. Estuve en teatro en preparatoria y hice dos obras, que es la de Vaselina y la de Mamá Mía. Quisiera retomarlo, pero ahorita con la universidad es mucho más pesado. Tengo tareas cada día, o sea, termino una y ya sale otra. Y yo no me alcanza el tiempo. Extraño demasiado. Mis lentes. Ay, no. Y ya acabé. Ay, ese abdomen hoy. Bueno, pues, espero que les haya gustado mucho este video. Realmente a mí me encantó. Así que no olviden dejar sus likes, suscribirse aquí abajito y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Porque al activar la campanita les avisará enseguida la notificación de cuando yo suba ese video. Nos vemos luego. Bye. Bye.